Vamos a proceder a la licitación pública LO009-0009-66-E100-2021, para lo cual nos vamos a permitir hacer primeramente la presentación de las instituciones y servidores públicos que participamos por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Buenas tardes, Enrique Blanco. Gracias, muy amable. Por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, un servidor, Ernesto Jauregui Asomosa, director general del Centro ST, nos acompaña de la Subdirección de Obras. Buenas tardes, Caímen López Carrillo. Bien, por la Unidad de Asuntos Jurídicos. Buenas tardes, Antonio Toranzo Díaz de León. Bien, en apoyo del Departamento de Contratos y Estimaciones. Buenas tardes, la ingeniera Paola Leza. Gracias. Y de la Residencia de Conservación de Carreteras. Buenas tardes, Juan Antonio Silva Badillo. Gracias. Le pregunto a la ingeniera Paola, ¿qué cantidad de participantes tenemos en forma presencial y electrónica? Claro que sí, maestro. Tenemos seis participantes presenciales y nueve electrónicas. Bien. Te pediría entonces que algunos de los participantes presenciales fuese designado para firmar los catálogos y proposiciones presentadas, para que posteriormente estemos recibiendo de la bóveda de Compranet las proporciones electrónicas y revisión de las presenciales. Claro que sí. Gracias, maestro. Buenas tardes a todos nuevamente. Como comenta el director general, agradecería que algunos de ustedes nos apoyen, por favor, para la firma de la documentación correspondiente. ¿De qué empresa? Casa MAPE. Ok, gracias. Procedo a tomar lista para la entrega de paquetes, máquina de renta de Zacatecas, SADCB. Gracias. Midpons Construcciones, SADCB. Olícer Construcciones y Pavimentaciones, SADCB. Jaime Ortega Colchado, en la asociación con Reina Edificaciones, SADCB. Caminos Terracerías y Concretos San Judas, SADCB, en la asociación comercializadora Quimasa, SADCB. Casa MAPE, comercializadora y distribuidora SADCB. Procedemos a la apertura de los sobres, por favor, y agradeceré mucho la entrega de la documentación legal y distinta para la debida revisión por el área jurídica. Gracias. 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 Documento número 6, manifestación escrita de las partes de los trabajos que se subcontratarán. Documento número 7, declaraciones fiscales. Documento número 8, relación de la máquina y equipo. Documento número 9, certificación o verificación que se pretende emplear en el aseguramiento de la calidad. Documento número 10, convenio de proposición conjunta. Y documento número 11, relación de los bancos de materiales propuestos por el licitante. Preguntaría si están completas las propuestas. Gracias. Procedemos a la revisión documental de la propuesta económica. Carta proposición debidamente firmada. Y catálogo de conceptos y cantidades de trabajo. Mismos agradeceréis. Entreguen para su revisión y captura, por favor. Muy bien. Gracias. 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 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, análisis de los costos básicos de los materiales, programa general de la ejecución de los trabajos, programa mensual de erogación a costo directo de la mano de obra, de la máquina y equipo, de los materiales y de la utilización del personal profesional técnico propuesto por el licitante. Relación del personal discapacitado adscrito a la empresa. Relación de contratos cumplidos. Evidencia documental para acreditar los numerales 5 y 26 de la base 13ª de esta convocatoria. Documentos entregados por la convocante que ahora el licitante devuelve debidamente firmados que incluye el modelo de contrato, la convocatoria y copia de las actas de las juntas de aclaraciones. Por último, el escrito en el que expresa la naturaleza y la confidencialidad de su propuesta. ¿Preguntaría si están completas las propuestas? Gracias. Están completas, maestro. Gracias, ingeniera. Te preguntaría cómo estamos con las de la bóveda, si te faltan. Sí, faltan algunas, maestro, si nos permiten unos minutos para obtenerlas todas completas, por favor. Ok, entramos en una pausa. Gracias. Bien, estamos listos con las proposiciones. Sí, maestro. Le agradeceré entonces que le demos lectura a cada una de estas, exhibiéndolo en la pantalla para que quede debidamente grabado. Claro que sí. Gracias, maestro. Por la empresa PELAC Proyectos Estudios y Laboratorio de la Construcción, SC. Presenta una proposición por un monto de 5 millones 775 mil 618 y 97 centavos. Repito, 5 millones 775 mil 618 pesos y 97 centavos. Muy bien. Por la empresa Salvington Construcciones, SCADCB. Presenta una proposición por un monto de 5 millones 710 mil 676 pesos y 80 centavos. Repito, 5 millones 710 mil 676 pesos y 80 centavos. Muy bien. Por la empresa Bain Minink, SCADCB. En asociación con el PADI, SCADCB y SuperCATE, SCADCB. Presenta una proposición por 4 millones 984 mil 322 pesos y 19 centavos. Repito, 4 millones 984 mil 322 pesos y 19 centavos. Muy bien. Por la empresa Vialidades de Riverde, SCADCB. Presenta una proposición por un monto de 6 millones 171 mil 167 pesos y 20 centavos. Repito, 6 millones 171 mil 167 pesos y 20 centavos. Ok. Por contratistas y camineros mexicanos, SCADCB. Presenta una proposición por un monto de 6 millones 361 mil 373 pesos y 51 centavos. Repito, 6 millones 361 mil 373 pesos y 51 centavos. Ok. Por constructora Socoe, SCADCB. Presenta una proposición por un monto de 6 millones 579 mil 598 pesos y 90 centavos. Repito, 6 millones 579 mil 598 pesos y 90 centavos. Muy bien. Por Nipcon, SCADCB. Presenta una proposición por un monto de 5 millones 718 mil 471 pesos y 43 centavos. Repito, 5 millones 718 mil 471 pesos y 43 centavos. Ok. Por construcciones sin poca, SCADCB. Presenta una proposición por un monto de 6 millones 328 mil 904 pesos y 32 centavos. Repito, 6 millones 328 mil 904 pesos y 32 centavos. Ok. Por ancho agregados y pavimentos, SCADCB. Presenta una proposición por un monto de 6 millones 200 mil 744 pesos y 89 centavos. Repito, 6 millones 200 mil 744 pesos y 89 centavos. Ok. Por Olicer Construcciones y Pavimentaciones, SCADCB. Presenta una proposición por un monto de 6 millones 22 mil 642 pesos y 26 centavos. Repito, 6 millones 22 mil 642 pesos y 26 centavos. Perfecto. Por Caminos Terracerías y Concretos San Judas, SCADCB. En asociación con comercializadora Quimasa, SCADCB. Presenta una proposición por un monto de 6 millones 590 mil 900 pesos y 63 centavos. Repito, 6 millones 590 mil 900 pesos y 63 centavos. Perfecto. Por Midpons Construcciones, SCADCB. Presenta una proposición por un monto de 7 millones 820 mil 901 pesos y 67 centavos. Repito, 7 millones 820 mil 901 pesos y 67 centavos. Ok. Por la persona física, Jaime Ortega Colchado. Presenta una proposición por un monto de 8 millones 605 mil 68 pesos y 65 centavos. Repito, 8 millones 605 mil 68 pesos y 65 centavos. Por la empresa máquina y renta de Zacatecas, SCADCB. Presenta una proposición por un monto de 8 millones 191 mil 777 pesos y 68 centavos. Repito, 8 millones 191 mil 777 pesos y 68 centavos. Perfecto. Por la empresa comercializadora y distribuidora Casa PAMBEP, Casa MAPEP, perdón, SADCB. Presenta una proposición por un monto de 7 millones 520 mil 86 pesos y 62 centavos. Repito, 7 millones 520 mil 86 pesos y 62 centavos. Muy bien. Todas las proposiciones incluyen el impuesto al valor agregado y coinciden con su catálogo de conceptos y cantidades de trabajo. Gracias. Te solicitaría entonces que se proceda a la firma de cada una de estas proposiciones y catálogos mientras te integran el acta respectiva. Claro que sí. Gracias, maestro. Bien, voy a solicitarle al abogado Toranzo, si es tan amable, de dar lectura al acta correspondiente. Con mucho gusto, maestro, y con su permiso. Acta de presentación y apertura de proposiciones que se formula con fundamento a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en el artículo 62 de su reglamento, correspondiente a la Listación Pública Nacional Nº L.O.009-1966-100-2021, relativo a la conservación rutinaria anual de tramos en 259.34 kilómetros de la zona 4 de la Red Federal Libre de Piaje. En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 3 de 30 horas del día 8 de diciembre del 2021, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como 59 y 61 de su reglamento, se reúnen en el Salón de Actos del Centro SST de Trasladón a un espacio abierto, cito en la B-Industria, C-606, zona industrial de esta capital, las personas físicas y homorales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta, tomando las medidas necesarias de seguridad sanitaria con motivo y en torno al virus SARS-CoV-19. Preside el acto el maestro Ernesto Jauregui Azumosa, en su carácter de director general del Centro SST en San Luis Potosí, actuando a nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Se hace constar que de acuerdo a lo establecido en la convocatoria de esta licitación, el procedimiento de contratación es de carácter mixto, por lo que se procede a la consulta de la bóveda del sistema Compranero, a fin de verificar propuestas electrónicas, encontrándose nueve propuestas para esta modalidad. Enseguida, se realiza la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, haciendo constar la documentación presentada, solicitada conforme a lo establecido en la convocatoria, sin que ello implique la evaluación de su contenido. Conforme a lo establecido en el artículo 37, fracción 2 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, ya lo previsto en la base segunda, fracción 1, séptimo párrafo de la convocatoria, esta licitación, los licitantes que asisten al acto eligieron al ingeniero Sergio Juárez Alderete, representante de la empresa comercializadora y distribuidora Casa MAPE, SADSB, para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubriquen el catálogo de conceptos, forme 7, carta proposición y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante de su propuesta. Para efectos, de dejar constancia de los documentos entregados, así como de los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto, se elabora la relación correspondiente a la documentación presentada por cada licitante, de la cual se entrega una copia a cada uno en este acto, conforme lo establece el artículo 61, fracciones 1 y 2 del reglamento de la ley en cita. A continuación, se indican los nombres e importes de las proposiciones de los licitantes participantes, incluyendo el impuesto al valor agregado, con todo y la modalidad. Bainc, Mining, SADSB, en asociación con Gerpad y SADSB y Supercate SADSB, 4.984.322.19 electrónica. Salvington Construcciones SADSB, 5.710.676.80 electrónica. PELAC, Proyectos, Estudios y Laboratorio de la Construcción SC, 5.775.618.97 electrónica. Policet, Construcciones y Pavimentaciones SADSB, 6.022.642.26 presencial. Vialidades de Río Verde SADSB, 6.171.167.20 electrónica. H, Agregados y Pavimentos SADSB, 6.200.744.89 electrónica. Construcciones SINPOCA SADSB, 6.328.904.32 electrónica. Contratistas Camineros Mexicanos SADSB, 6.361.373.51 electrónica. Constructora Soco SADSB, 6.579.598.90 electrónica. Caminos Terracerías y Concretos San Judas SADSB, en asociación con comercializadora Quimasa SADSB, 6.590.963 presencial. Comercializadora y distribuidora Casamap SADSB, 7.520.086.62 presencial. Mitpons Construcciones SADSB, 7.820.901.67 presencial. Maquinaria y renta de Zacatecas SADSB, 8.191.777.68 presencial. Jaime Ortega Colchado, en asociación con reina edificaciones SADSB, 8.605.068.65 presencial. A efecto de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las propuciones recibidas, se cita a los participantes a las 12.30 horas del 17 de diciembre del 2021 para que acudan a este mismo sitio en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que afirmarán el acta que al efecto se formule. Con fundamento lo indicado en el artículo 61, penúltimo párrafo del reglamento en mención, la fecha inmediata señalada para dar el fallo podrá ser anticipado o diferida dentro de los plazos establecidos en la fracción 3 del artículo 37 de la ley en cita. Con fundamento en el párrafo 6 del artículo 60 del reglamento de esta ley, y el servidor público que preside el acto determinó que la apertura de los sobres se inicia con los que son entregados en el acto. Se adjunta la presente acta, copia de la constancia de recepción o acuse del recibo de la documentación que cada licitante entrega, conforme se establece en los artículos 34, fracción novena, y 61 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la mencionada ley. La recepción se tendrá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubrique y firma la presente acta por todos los que intervinieron en este acto, entregándose les copia de la misma e indicándoles que los originales se encuentran en las oficinas de la convocante o por vía electrónica a través de Compranet, o dando una copia a la Dirección General de Conservación de Carreteras para Conocimiento. ¿Es cuánto, maestro? Bien, te agradezco, abogado, que voy a solicitar a la ingeniera Paola, si es tan amable, de recabar la firma de los participantes como de servidores públicos, para posteriormente subirlo a la plataforma de Compranet, tenga la ligada correspondientes. Agradeciendo a todos ustedes la participación, esperándoles al fallo conforme se cita en el acta misma. Que tengan ustedes muy buena tarde. Buenas tardes. Gracias.